El candidato de Morena PT a la gobernatura, Alfredo Ramírez Bedoya, refirió que todas las encuestas lo colocan como el favorito en las preferencias de los electores. No obstante, hizo un llamado a las ciudadanas y ciudadanos a ejercer su derecho al voto e iniciar en las urnas la transformación de Michoacán el 6 de junio. El fundador de Morena refirió que la última encuesta sobre preferencias electorales le da 14 puntos de ventaja sobre el candidato del PRI, PAN y PRD. Soplan fuertes vientos de cambio en Michoacán, afirmó Bedoya durante un mitin en Maruata, en la región costa de Michoacán. Alfredo Ramírez convocó a los aquilenses a ejercer el voto como la máxima herramienta de la soberanía popular para tener la capacidad de elegir entre la continuidad del régimen de corrupción o el cambio verdadero que representa Morena, informó Párez 113, Luzma Cervantes.